a pesar de haber terminado el juego más de cinco veces este chico no parece dejar de emocionarse tras completar cada una de sus misiones las carreteras de san andreas se habían convertido en su mayor fuente de extracción para sus momentos difíciles siempre acompañado de la espectacular música del juego fue su refugio durante muchos años y estaba convencido con toda la seguridad del mundo y conocía absolutamente todo de él sin embargo entendería que estaba equivocado ese día había cargado su última partida con el fin de completar una misión la cual por cierto le encantaba por supuesto no representó ningún desafío para él la diaporte terminada en tan solo unos minutos pero ya estaba cansado había tenido un largo día de trabajo así que tocaba ahora de guardar el progreso se dirigió a la casa de CJ entró a la misma camino unos pasos y se posicionó sobre el icono ya habiendo guardado nota que la pantalla se queda en negro más tiempo lo debido le resulta muy extraño y piensa que tal vez el juego se había tildado lo cual le frustró mucho ya que sabía que perdería todo el progreso pasados unos segundos la imagen vuelve pero se extraña al ver que es en forma de cinemática en esta puede ver a CJ parado mirando hacia el vacío con una extraña expresión en su rostro luego éste sube las escaleras y se dirige a su habitación una vez allí simplemente se acuesta y el silencio invade la escena acción con una extraña expresión Música Música Tras ver esto, el chico no queda indiferente. Había visto cosas extrañas en el juego, pero esto era demasiado. Decide no darle más vueltas al asunto y simplemente abandona el juego. Al día siguiente, casi habiéndose olvidado del asunto, vuelve a iniciar partida para hacer un par de misiones. Llegado la hora, toca el momento de guardar partida. Ya habiéndolo hecho, le es imposible no fruncir el sueño tras ver que exactamente la misma cinemática vuelve a aparecer, y esa no sería la última vez. Esto le sucedería un total de 5 veces, exactamente la misma secuencia donde CJ se acuesta y tira el mismo sueño. Pero el quinto día después de acostarse, algo diferente sucede. No. 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 Gracias por ver el video.